Continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en la Liga Belvillense, pero en la categoría A, en cuarta división, estos son los resultados, Sarmiento de Leones cayó derrotado por la visita de Argentino Marco Juárez por 5 a 1, el Deportivo Roca venció 2 a 1 al Atlético de Leones, San Martín de Montehuay cayó derrotado 2 a 0 por la visita del Complejo Deportivo de Jutiano Posse, Progreso de Bettinger cayó derrotado por la visita de San Carlos, también de la misma localidad, por 2 a 1, Defensor de la Juventud de Jutiano Posse, también cayó derrotado por la visita de Matienzo de Montehuay por 3 a 2, San Martín de Marcos Juárez y Bel de Belil jugarán entre semana. La tal posición en cuarta división en la categoría de la Liga Belvillense, el líder es Complejo Deportivo de Jutiano Posse con 9 unidades, los siguen San Martín de Marcos Juárez, Sarmiento de Leones y San Martín de Montehuay con 6 unidades, con 4 unidades están Argentino Marcos Juárez, San Carlos de Tíger y el Deportivo Roca con 3 unidades, Bel de Belvil, Matienzo de Montehuay, cierran con un solo punto, Progreso de la Tíger, el Atlético de Leones y Defensor de la Juventud de Jutiano Posse. Vamos ahora a ver lo que ocurrió en la primera división de la categoría de la Liga Belvillense, Belvillense, estos son los resultados, Sarmiento de Leones y Argentino de Marcos Juárez empataron 1 a 1, Deportivo Roca y el Atlético de Leones también fue empate 1 por 1, San Martín de Montehuay y Complejo Deportivo de Jutiano Posse también empataron 1 a 1, Progreso de Notíger en el Clásico cayó rotado por la visita de San Carlos por 3 a 0, Defensor de la Juventud de Jutiano Posse cayó rotado por la visita de Matienzo de Montehuay por 3 a 0, y bueno, como dijimos anteriormente, San Martín de Marcos Juárez y Bel de Belvill jugarán entre semana. Vamos con la tabla de posición en primera división, los líderes son Sarmiento de Leones y Matienzo de Montehuay con 7 unidades, los siguen San Carlos lo atinge con 6, el Atlético de Leones 5 con 3 unidades, están San Martín de Marcos Juárez, Argentino de Marcos Juárez y San Martín de Montehuay, Complejo Deportivo de Jutiano Posse, con 2 unidades, Deportivo Roca con 1 punto, cierran Bel de Belvill, Juventud de Jutiano Posse y Progreso de Notíger. Vamos a la próxima fecha, estos serán los encuentros, San Martín de Marcos Juárez está recibiendo a Sarmiento Leones, Bel de Belvill está recibiendo a Defensor de Juventud de Jutiano Posse, Matienzo de Montehuay recibirá a Progreso de Notíger, San Carlos de Notíger está recibiendo a San Martín de Montehuay, Complejo Deportivo de Jutiano Posse está recibiendo a Deportivo Roca y el Atlético de Leones recibirá al Argentino de Marcos Juárez. Cayó derrotado en su cancha, Progreso, ¿no? En cuarta división y en primera división. En los dos categorías. Se vino con todo a San Carlos. Se vino con todo a San Carlos. Así que bueno, y ahí está habiendo Complejo Deportivo, que bueno, que ha empatado, tiene 3 puntos, empató los 3 partidos, no ha podido ganar todavía hasta la fecha. ¡Gracias!